Farandula la actriz dedicó un emotivo mensaje a su ex representante en su cuenta de Instagram, donde le desea paz consuelo a su familia, y que descanse en el plano astral. McGowan dedicó un mensaje muy emotivo a su ex representante, quien se suicidó hace unos días. Facebook Rose McGowan, Milenio Digital 11 de febrero de 2018, 5 y 41 minuto de la tarde Ciudad de México Rose McGowan, quien fue la primera mujer en alzar la voz en contra del abuso sexual, emocional y psicológico al que estuvieron sometidas las mujeres durante muchos años en Hollywood, publicó una imagen con un mensaje para su ex representante Gil Mesey, quien se quitó la vida recientemente. La actriz, no había dado declaración alguna sobre la muerte de Mesey, hasta apenas ayer que compartió la imagen en su cuenta de Instagram. Te recomendamos, se suicida Gil Mesey, ex representante de MC Gowan. El mensaje dice, para Gil, que tu familia encuentre algún consuelo durante este dolor. Que un hombre pueda causar tanto daño es asombroso, pero trágicamente cierto, el hombre malo nos hizo esto a los dos, que encuentres la paz en el plano astral. Que encuentres serenidad con las estrellas. Gil Mesey, quien sufría de depresión, se suicidó el pasado 7 de febrero. La también productora se sentía, victimizada, porque su nombre aparecía en los informes sobre el caso McGowan-Waynstein. La causa de la muerte aún no se conoce y su familia no ha otorgado mayor información al respecto. Pero, R.V. de acuerdo con KPMG, el país forma parte de una lista de 10 focos rojos geopolíticos. Más allá del rumor especulativo, ¿por qué se cayeron los mercados tan drásticamente? Netflix relanza al rey de la televisión nocturna de Estados Unidos como parte de su. El Banco de Pagos Internacionales, al mando de Agustín Cárcens, advierte que la. Las elecciones para presidente en Brasil, México y Colombia estarán definidas, en gran, con una histórica inversión en la producción de la serie televisiva, la empresa. Rabobank pagará una multa de 369 MDD por encubrimiento de lavado de dinero procedente. De no ser por los réditos de la reforma fiscal y la debilidad del Yen, Toyota, Nissan. Participantes del mercado intentan explicar por qué JAB pagó por uno de los mayores. Plan para desplegar 27 MDD acumulados.